Y chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy Mailea, el día de hoy seremos entrenados por Picolina y por los bebés de Coach Peacles Para poder enfrentarnos a Patch Weedy y salvar a Coach Peacles, ¿lo lograremos? Desbloqueamos el cuarto secreto de Jesterlina y tendremos que hacer la misión, jugar 3 minijuegos para poder salir de aquí Y nos enfrentaremos a un nuevo jefe, Big Chicken Pero antes recuerda suscribirte al canal, activar la campanita de notificación y dejar tu pedazo de like Vamos a darle play, el primer video es de Boogie Hoogie y veamos lo que dice Picolina ¿Por qué no me dijiste de inmediato? Necesitamos salvar a Coach Peacles Niños, necesitamos probar este cohete ¿Listo para la segunda lección? Probemos tu fortaleza Escuché que el baúl tiene una cuerda para saltar ¡Hala chicos! ¡Vean esto! ¡Estamos saltando la trompa de Picolina como si fuera una cuerda! ¡Ay! ¡Resistir! ¡No! ¡Caímos! ¡Oh! ¡No eres tan bueno como pensé! Lección final Niños, buen trabajo Tu tarea es sobrevivir en la arena para obtener rocas gratis y no caerte de ella ¿Listo? ¡Aquí vamos! ¡Hala chicos! ¡Vamos a hacer sparring con los hijos de Coach Peacles y Picolina! ¡Vean esto! ¡Nos están ayudando a entrenar! ¡Paz bien! Es lo que nos ha dicho Porque estamos esquivando a los bebés Recuerden que no tenemos que caer de la arena ¡No! ¡No puede ser! ¡Caímos! Ok, está bien, no tenemos más tiempo Tenemos que correr para salvar a Coach Peacles ¡Buen trabajo! ¡Hala chicos! ¡Terminó la lección! La clase de Picolina ¡Has probado el golpe de Picolina! ¡Buena suerte salvando a Pepe y Nillos! ¡A Coach Peacles! ¡Y vámonos! ¡Vamos a subirnos en la mamá de Nightyboo! No sé cómo hemos conseguido que esté de nuestro lado Pero nos ayudó a llegar nuevamente con Pach Will ¡Hala chicos! ¡Vean esto! ¡Pach Will acaba de salir! ¡Vean! ¡La forma tan espectacular en que brinca! ¡Cómo se entierre! ¡Cómo sale de la arena! ¡Hala chicos! ¡Vean esto! ¡No! ¡Acaba de derribar a Nightyboo! ¡Aquí viene Picolina! ¡Ahora es su turno! ¡No! ¡Chicos! ¡Nuevo cartel! ¡Vean! ¡Vean! ¡Parece que Pach Willey tiene novia! ¡No te preocupes! ¡Estoy bien! ¡Todo está bien! ¡Acaba de montarse a Pach Willey! ¡Vean! ¡Como si fuera un toro! Picolina está montando a Pach Willey y le ha preguntado ¿Dónde está mi esposo? ¿Dónde está Pach Pichos? ¡Hala chicos! ¡Vean esto! ¡Está siendo difícil! ¡Pero creo que lo está domando! ¡Hala chicos! ¡Nos ha golpeado! ¡Nosotros estamos sobre Nightyboo! ¡Sobre la mamá de Nightyboo! ¡Estamos volando con ella! ¡Y siguiendo a Picolina que está montada sobre Pach Willey! ¡Y vean esto! ¡Hala! ¡Nos acaba de golpear otra vez! ¡Pero vean esto! ¡Picolina no se da por vencida! ¿Dónde está Quach Pickles? ¡Es lo que le está diciendo Pach Willey! ¡Tienes que regresarlo! ¡Hala! ¡No puede ser! ¡Casi! ¡Casi nos derriba chicos! ¡No! ¡Nos ha derribado! ¡No puede ser! ¡Caímos! ¡Hala! ¡Madre mía! ¡Parece que Picolina ha sido vencida! ¡Esto se pone cada vez más emocionante! ¿Será que salvemos a Quach Pickles? ¡Déjalo en los comentarios! Y ahora vamos con el video de Save Playtime Que recuerden que acabamos de desbloquear a Jesterlina ¡Nuevo personaje! ¡Hala chicos! ¡Vean! ¡Nos vamos a enfrentar justo a ella! Este es su cuarto secreto Y vamos hacia allá Ok, tenemos la tarjeta de acceso ¡Perfecto! ¡Vean esto! ¡Está enfrente de nosotros! ¡La misión de Jesterlina! ¡Vamos a comprobar su reacción! ¡Completa tres de mis minijuegos! Y te daré una llave Una tarjeta de acceso ¡Hala chicos! Ok, hay que hacer esos tres minijuegos ¡Venga! ¡Vamos con el primero! Ok, parece ser que tenemos que Presionar botones Ok, necesitamos la ayuda de Drone ¡Perfecto! Vamos con el segundo Y ahora el tercero Que es el de aquí abajo ¡Ah no! ¡Hay un cuarto! Ok, vamos con el cuarto Y lo tenemos hecho ¡Muy bien! Logramos el primer Minijuego Ok, tenemos tarjeta de acceso ya Había una taza, una regadera Ok Pongamos mucha atención Porque Puede que podamos ocuparlos Más adelante ¡Aquí viene Jesterlina! ¡Ha salido! ¡Ha salido del mando de control! Y viene Hacia nosotros ¡Hala! ¡Qué miedo! Vean esto Ok, encendamos El siguiente Botón Ok, necesitamos Hacer el Segundo Minijuego Ok Parece ser que Es igual Que el anterior Presionar botones Pero este es más difícil Porque vean Los panel Están Girando ¡Hala chicos! Además tenemos a Jesterlina Atrás de nosotros Creo que si fallamos Nos enfrentaremos A su jumpscare No, no quiero Venga, vamos ¡Hala chicos! Vean Está vigilándonos Ok Parece que tenemos Que hacer el último Y hay que hacerlo bien Ok Lo conseguimos Vean ¡Hala chicos! En todos los cuartos Nos encontramos siempre Con pelotas Gafas Regaderas Tazas Recuerden que Muchos de esos objetos Eran los niños En el salón de clases De Bambalina Ok, tenemos La tarjeta de acceso Aquí, perfecto Y hay que salir ¡Hala chicos! Vean eso ¿Por qué ha cambiado El color? Parecía Jester Tenía el color De Jester Vean Justo cuando salimos Ahí ¡Claro que es Verde y morado! ¿Será acaso Que nos está jugando Alguna broma Jester? Nos está engañando Y se está haciendo Pasar Por Jester Jesterlina No lo sé chicos Pero necesitamos El tercer Minijuego ¡Hala! Ahora salen Y se esconden Va a ser mucho Más difícil Espero lograrlo Ok También el dron Se mueve mucho Más rápido Vamos Por el segundo Fallamos No puede ser Aquí viene El jumpscare De Jesterlina ¡Hala chicos! Eso fue bastante Bastante creepy Otra cosa Que me intriga Es que Al salir De esta habitación Pongan Muchísima atención Jesterlina Parecía Ser Jester Justo aquí ¡Hala! Vayan a dejar En los comentarios Sus teorías Acerca de este video Y ahora Vamos con el último video Esto se está poniendo Muy emocionante Y vamos a descubrir Nuevos personajes Nos vamos a enfrentar A nuevos jefes Y espero que no sean Tan terroríficos ¡Hala chicos! ¡Escuchen! ¡No! ¡No puede ser! ¡Vean ese pollo gigante! ¡Hala chicos! Nos acabamos de encontrar En la feria Hace algunos días A su pequeño bebé Y ahora Nos encontramos Con la mamá ¡No puede ser! ¡Es gigantesco! ¿Hacia dónde Tenemos que ir? ¡Venga! ¡No! ¡No! ¡No hay salida Por acá! Ok chicos Creo que nos equivocamos De camino Pero al parecer El pajarraco No nos está persiguiendo Era una especie De gallina De pollo Si te sabes Si te sabes el nombre De ese personaje Ve Y déjalo en los comentarios Compártelo con todos nosotros Vean esto Esta feria Se me hace muy chula Y muy parecida A la de Rainbow Friends Y ahora vamos a ver ¿Qué es lo que sucede? Vean ¡Hala! Tenemos nueva atracción ¡Uy! ¡No puede ser! ¡Acabo de ver al pajarraco! ¡Chicos! ¡Es gigantesco! ¡Vean el tamaño De sus alas! ¡No puede ser! No nos vamos a poder Esconder de este pájaro Por ningún lado Parece ser una gallina Un pájaro No lo sé ¡Hala! ¡Vean eso! ¡Chicos! ¡Jumbo yosh! ¡Hala! Acaba de aplastar Y acaba de devorarnos Vean Primero apareció Esta gallina gigantesca Que venía por nosotros De hecho hace un tipo Ruido muy parecido A un búho Y justamente Cuando nos iba a devorar O nos iba a tomar Con su pico Para llevarnos A sus bebés Y nos comieran Apareció Jumbo yosh Y la aplasta ¡Hala! Incluso ha dejado Un huevo ahí Y nos acaba de devorar Estuvo bastante Bastante épico Bastante raro Y hay que ver Qué es lo que sucede En el siguiente video Y pues nada chicos Así llegamos al final Del video del día de hoy Espero que les haya gustado Un montón Recuerden suscribirse al canal Activar la campanita De notificación Y dejar su pedazo de like Yo soy Mailea Y nos vemos En el siguiente video Chau 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 Chau